Seguimos Ayayay Con sabor Con sabor Ahora Parito Max Parito Parito Con vida más Con vida carito Se agarrará Por la paz Sufrirá Derribor Y agarrará Que te quiera Y que te amé Como no Quieres Sin pensar En volver No quiero Pa' te parecer Ya no te asusten Y se cambiaría Y agarrará Tu corazón Ayayay Jairo 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 San Salud Y la gente Callejo Ayayay Digo Charríos Y agarrará Por la paz Por la paz Por la paz Sufrirá Y agarrará Y agarrará Y agarrará Yo te quiero De verdad Te daré San Salud Y agarrará Y agarrará Y agarrará De mi ciudad Pagará De corazón Pagará De corazón Y agarrará De corazón Caíto, Caíto corazón, ahí está Salud, salud Caíto, feliz cumpleaños Los heredas con la gente rico de Buenos Aires La gente rico de Callejón Ay, yo quise abrón opciones Ay, ay, ay Así, ay Dios a la vida Dios a la vida Caíto Ay, ay, ay Ay, así, ay, ay Caíto, Caíto Tan solo quiero un poco de amor Para calmar esta suerte Que no dormiré de hacer pensar 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 Ay, ay, así Caíto, caíto, caíto Caíto, caíto La familia Bando Ajá Purito, callejón Ay Salud, salud Cuando la noche Cuando la noche Mi tarde viene Dentro de mis sueños Sofrirte Si con el tiempo de tu corazón Se cedió de tu corazón Si con el tiempo de tu corazón Se cedió de tu corazón Y de tu vida Y de tu vida Y de tu amor Y de tu vida Y de tu amor Si con el tiempo de tu corazón Si con el tiempo Y de tu vida Si con el tiempo de tu corazón Y de tu vida Y de tu vida Y de tu amor Y de tu vida Y de tu vida Y de tu amor Y de tu vida Y de tu amor Amor, 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 amor